Hace como 11 años empecé con un envernadero, después me hice usuaria de INDAP y gracias a eso tengo todos mis envernaderos, estoy trabajando con cinco envernaderos, tengo una plantación de frutillas, tengo un envernadero hidropónico, estoy feliz, tengo ahora unas gallinas ponedoras, me estoy produciendo huevos, vienen de lejos, de musgo, pero llegaron acá y acaban a ser más felices como las voy a cuidar yo. Todos los esfuerzos de Leonor, más todo su talento y su trabajo y esfuerzo le ha permitido avanzar en forma muy significativa con el apoyo siempre de INDAP, que le permite a través de nuestros programas, nuestros instrumentos, ir avanzando en cada uno de los rubros que ella ha elegido, tiene riego, en fin, las infraestructuras que ha podido avanzar, así que de verdad es un orgullo para nosotros como INDAP estar nuevamente aquí en Cochrane y constatar el progreso de nuestros usuarios. Mi sueño es son cinco años más ser una empresaria, tener gente trabajando, darle un rúbulo de trabajo a las personas, enseñándoles todo lo que yo hago, porque el que le gusta y crecer en el campo lo puede hacer y eso estoy feliz y gracias INDAP.